Pues al pueblo no hay que engañarlo, aquí hay que prevenir y si se estén dando o no se sigan dando, tenemos que actuar porque es algo muy importante, es algo que siempre lo ha pedido Campeche y el problema de salud mental, que estamos hablando del suicidio. Hoy vamos a reforzar con un foro que próximamente lo tendremos y yo creo que en la reunión de prensa les daremos fechas y les daremos todos los pormenores de quienes serán los especialistas que vienen a darnos estos temas y viene a complementar lo que, dentro de lo que presenta la Secretaría de Salud y lo que presenta el Congreso, pues lo que sirve se dejará y lo que no se quitará.